¡Suscríbete! Julio Talamonti, ¿cómo estás? Bien, Andri Carías, es un gusto poder saludarte en esta nueva semana y por supuesto poder saludarlo a usted en casa. San Lucas Tolimán, ¿no? Tú lo conoces perfectamente, así como usted también es un municipio de los más lindos, de los más pintorescos, como todos aquellos que podemos encontrar allí cerca del lago, ¿no? En Atitlán. Pero resulta que ayer se perdió el control y es que hay una situación que es un hecho, es decir, la quema y la destrucción del edificio municipal y obviamente también la destrucción de algunos otros bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo un par de motocicletas y algo que ya no se va a poder recuperar, que es alguna documentación que se perdió equipo también de la municipalidad. Ahora, lo que hay que entender, Andri, es por qué se dio esta situación y te va a parecer inverosímil. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿qué municipio? Bueno, sí hay algunos, estaba revisando la lista de municipios, hay algunos como San Agustín a Casaguastlán, por ejemplo, que no tiene, que está en cero casos de COVID, pero la mayoría está en Guatemala, entre naranja y rojo. Sí. Y por lo que quemaron la municipalidad, entiendo tú me lo aclaras, es porque el municipio de San Lucas Tolimán aparece en rojo con muchos casos de COVID. A ver, fíjate, Andri, que lo que sucedió es lo siguiente, ¿no? Ayer, como me imagino mucha gente en Guatemala, si no la mayoría, pendientes de esta conferencia de prensa, ¿verdad? Del presidente de la República. Bueno, pues resulta que cuando se da por parte del jefe de la pre-COVID el hecho de cómo estaban los municipios por departamento, el único municipio que apareció en rojo en el departamento de Sololá fue San Lucas Tolimán. Y esto enardeció los ánimos, tú bien lo dijiste, no de toda la población, sino que de un pequeño segmento de la población que fue y de alguna forma lo que hizo hablar con el alcalde, con el encargado también de los temas de salud. De hecho, parece que el alcalde y esta autoridad de salud dieron alguna especie de conferencia de prensa también, lo cual no satisfizo de ninguna forma a los pobladores que al final de cuentas lo que hicieron fue emprenderlo en contra del edificio municipal. La PNC saca al alcalde y se lo lleva a otro municipio porque el contingente no era lo suficientemente grande para poder resguardar su vida. Ahora, las dos cosas, las versiones, ¿verdad? Obviamente la versión oficial nos indica que este municipio que no llega a los 100 mil habitantes tiene 19 personas que están infectadas con COVID-19, lo cual les da una tasa a ellos de 60.1% por aquella cuestión de los 100 mil habitantes en cuanto a la fórmula que practican, ¿verdad? Y ellos dicen y afirman y aseguran, así lo dice el alcalde, que solamente son dos personas las infectadas. Como sea, tampoco creo que justifique que se queme un edificio. No, no, claro, por supuesto que no justifica, ¿no? Sí. Pero ahora yo me pregunto, Talamonti, ¿por qué si el alcalde o las autoridades municipales en este caso dicen que solo son dos casos de COVID? Así es. ¿Por qué salen 19? ¿Sería un error de la copre COVID? ¿Sería un error de todo esto? Esta es una excelente pregunta. Yo no te puedo dar la respuesta. ¿O error del Ministerio de Salud? Porque no lo sé, pero sí sé las versiones. Dice el presidente Alejandro Yamatey que este municipio, según la información que él tiene, no ha respetado el toque de queda. Yo creo que serán los pobladores, en todo caso, de San Lucas Tolimán quienes sabrán si se ha respetado o no y las autoridades policiales. Y lo otro, fíjate, Andri, dice la copre COVID que eso es lo que ellos tienen como dato oficial. Y lo que justifican las autoridades, en este caso de Diles, de este municipio de San Lucas Tolimán, es que probablemente hayan personas originarias de allí que aunque no estén viviendo allí, pues están reportados como de San Lucas Tolimán. Lo cual también parece bastante confuso, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar a las autoridades de la ANAM por parte de un enlace con José Martínez, pero Dalamonti, pues es complicado porque si el alcalde dice que hay dos casos y luego oficialmente se reportan 19, habría que ver de dónde salen esos 17 más. ¿Quién los reporta? ¿Quién los reporta? ¿El Centro de Salud? ¿Dónde están? En todo caso, el enojo de la población, digamos que es aceptable, pero no aceptable el cómo reaccionaron quemando la municipalidad. Sí, eso no se puede aceptar. El enojo probablemente sí. A mí me parece que la justificación, el pueblo está justificado porque si el alcalde les había dicho hay dos casos de COVID, el alcalde sabía que había dos casos porque el Ministerio de Salud del local le había reportado a él dos casos. Él no estaba mintiendo, Dalamonti. ¿O cómo ves? ¿Dónde estaría el fallo? A ver, Andri, uno puede entender, porque puede uno entender el enojo que se puede dar y la sorpresa, ¿no? O sea, ¿de dónde el resto de casos, sí, oficialmente las autoridades locales me están diciendo que son dos? O lo que yo conozco, digamos, ya como vecino, en todo caso, las personas de San Lucas Tolimán son dos. Pero aunque eso puede justificar en parte una molestia o un enojo, jamás puede justificar la quema de un edificio, la reacción. Aquí lo que faltó fue el diálogo, aquí lo que faltó fue la mediación, aquí lo que faltó fue un poco de cordura y un poco de sensatez para que quizás entonces en una mesa precisamente de diálogo estos vecinos pudiesen manifestar abiertamente, hasta en un cabildo abierto, porque es un derecho, ¿no? Hacerlo, esta situación de inconformidad y pedir cuentas de qué es lo que está sucediendo y al final de cuentas tampoco dañar su propio patrimonio, porque aquí lo que dañaron fue su municipalidad y se perdió información que es de los vecinos. Esta es la parte que a través de este suceso de intolerancia, pues no se puede justificar. Ahora, lo que sí queda por aclarar, Andri, es en dónde está ese desfase. Uno se atrevería a pensar que las autoridades locales tienen la mejor contabilidad de sus casos a nivel general, pero ¿dónde es que se dio esa situación para que San Lucas Tolimán apareciese como el único municipio en color rojo en el departamento de Sololá? Claro, o sea, es complicado llegar ahorita nosotros en la mesa a una solución. Yo creo, Talamonti, que el alcalde no tiene la culpa, digámoslo así, desde el punto de vista que él recibe los datos del Ministerio de Salud local. Ahora, si él recibió datos y no se los había publicado a la población, ahí sí, digamos, el culpable sería él. Pero en la conferencia de prensa de ayer estaba el representante de salud allí con él, dijo que los datos que él tenía eran dos, ¿verdad? Aquí sería preguntarle a la COVID de dónde se salieron esos 10 días. Por sobre todo, fuera de averiguar eso de los casos, que al final de cuentas ahora ya se vuelven solo números, hay que ver otra situación. Es decir, esto hay que tomarlo como un ejemplo, porque imagínate que todos los municipios que están en rojo reacciones de la misma manera. Pues amanece tres cuartos de Guatemala hoy en llamas, cual si fuera Nerón el que hubiese pasado anoche. No es esta la forma, no es este el modo y mesura para todos los habitantes de todos los municipios, ¿verdad? Salamonti, te voy a pedir las palabras finales, pero con esta reflexión, digamos, ¿no? Se quema el patrimonio. Así es. Se queman muchas partidas de nacimiento, muchos libros contables. Información catastral. Información catastral. Entonces, ¿cómo reflexiona sobre eso para no llegar a esos puntos? Claro que sí, Andri, ya para ir finalizando y como siempre un honor compartir contigo y con usted allá en casa, lo que le quiero decir es lo siguiente, uno tiene realmente el derecho a estar molesto o sorprendido por un montón de situaciones, pero la mejor manera de poder solventar y de poder sobre todo solucionar nuestros problemas, Andri, es a través del diálogo. El diálogo es el mejor mecanismo, la mejor herramienta, porque cuando ya se traspasa ese umbral y se pasa la violencia, ya con la violencia, pues, simple y sencillamente se pierde toda noción de cordura y pasan este tipo de situaciones y es lamentable lo sucedido a todas luces. Salamonti, muchas gracias por tus observaciones, por tu análisis. Gracias. Y por favor, ustedes están invitados a las 9 de la noche a TN23. Y por favor, ustedes están invitados a las 9 de la noche a TN23.